hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic y botón me gusta y suscríbete si la primera vez comenzamos en ciudad canal en donde comenzamos en un gimnasio y salimos de él y antes de ir a la biblioteca de ciudad canal fui por la mt terremoto y se le enseña machu y una vez que obtenía la mente nos fuimos al a la biblioteca y el proceso observar nos contó sobre los pokemon espelizmo que hay en cada largo casualmente hay tres entrenadores que dos que tienen la porque si uno que iba a tener la poqués pero salió corriendo antes de que le diera una y nuestro rival mido se fue al lago agudeza que está cerca de ciudad puntaneva y nos fuimos al lago valor el cual dio lugar a una gran explosión la cual fue causada por el equipo galaxia y al para finalizar vencial a uno de los comandantes saturno es la primera vez que nos enfrentamos a turno yo y ahora si nos vamos ahora sí vamos a ir como ven estamos en en casa y ahora nos dirigimos al al lago veraz y como ven gaby está en vacaciones por ahora por chara porque no necesitaré para volar nos vamos a largo valor a fui así es aquí es donde inició nuestra aventura bueno en teoría iniciamos nuestra aventura en pueblo baja verde pero fuimos a ver ahí fue donde obtuvimos nuestros poquemones mido con toda su piloto y yo obtuve a chinchas y ahora sí vámonos a llanta has llegado justo a tiempo estos malvados del equipo galaxia buscan el pokemon legendario tienes que ayudar a la maya hay una y que le pasa este registro yo vaya modales que tienen los del equipo galaxia sin más que decir nos vamos a enfrentarnos lo siento pero nuestra misión es detenerte para que podamos traer la paz de al mundo tenemos que controlarlo esa paz que buscan no es paz la miau y círculo no no me la pienso jugar con un poder con una con una onda certera hacia la miau en cambio podría atacar con cinco rayos a círculo vaya vaya no hizo fake out bueno si lo hicieran a dami me daría igual porque no puede retroceder gracias a su foco interno y atacamos sin que ellos ataquen primero sin que ellos ataquen y los derrotamos un solo golpe a ambos bueno la miga y garbis y de nada están chetados están a un buen nivel colbat a ver voy a usar carga mientras dami termina el trabajo si hubiera tirado chispa hubiera sido un desperdicio por eso carga otro glamiao al campo de batalla voy a atacar con chispa glamiao y dami con el reflejo solamente para que para darle una oportunidad de garbis y tener para que ataque de 5 para llegar y ganamos jajaja el al por perder también es parte de mi trabajo min una excusa es muy joven para comprenderlo Vaya excusa, es que perdés tarde el trabajo Entonces, lo haría muy bien Y nos enfrentamos a esos dos Zipos Y luego a la comandante Pondré a tu Pokémon en órbita Si esta misión tiene éxito, tendremos una bonificación Saca a Stonky al campo de batalla y... Beautyfly, Stonky y Beautyfly Bueno, voy a... Bueno Eh... Eso es un problema Carla Que ataque a Stonky Y Dami Con un ciclo de rayas Acaba con... Ataca a Beautyfly No confío mucho en Onda Certera La verdad Y de vuelta Y... Y... Plaf Y Matsuyun adelante Aunque... Ahora el terremoto le afectaría a Dami Porque... Y le causaría mucho daño Oh oh Mala... Mal movimiento Pero bueno, no pasa nada Saca al Clamiao Y... Voy a hacer terremoto Voy a acelerar ese nuevo poder Y cambio a Dami Por Carla Mismamente Le bajamos el ataque al Clamiao Y el Stonky Terremoto Pa' todos Excepto para Carla La cual no le afecta el terremoto Por algo Cambiar a Dami Para que no se lo comiera Y cayera Debilita Y Stonky Fuera Y también nivel 38 Y listo Una tormenta de... De experiencia Voy a... Hacer... Poder basarlo solamente por... Utilizarlo Porque... Clamiao Cae de una bocajarro de Carla Bye bye Y Clamiao Cae Debilita Y ganamos al recluta del equipo galaxia A los reclutas más bien Mi mente Si que ha despegado Mira el fruto del corazón Ahora si Nos vamos a enfrentar A la... Comandante Esa cara Me trae malos recuerdos El valle eólico Ese pequeño incidente Me trajo un montón de problemas ¿Por qué me miras así? ¿Me recuerdas no? Bueno da igual Voy a decirte quien soy Soy Venus Una comandante del equipo galaxia Y... ¿Vosotros quienes sois? ¿Una parejita del rescate? Pues no tenéis Ni una sola posibilidad Esto Se ha acabado Eso es lo que te crees Y por cierto Ya vencí al Comandante de Saturno En el anterior capítulo Voy a... Voy a sacar a Goldbat Y saco a Carla Tal vez le da igual O tal vez no La inhumidación Claro A ese Goldbat Voy a hacerle derribo Nos cuesta... Nos va a costar unos PS Y nos tira tóxicos Ojo Eso es malo Voy a hacerle derribo Y acabamos con... Goldbat Bye bye Si, recibimos daño Gracias Por culpa del tóxico Recibimos más daño Cada vez que Estemos en combate Y saca a Bromthor Y voy a hacerle Y de vuelta Por el simple hecho De... Para que Carla No sufra Más de lo que está sufriendo Y saco a... No sé... Zeldin Mismamente ¿Por qué no? Aunque podría usar Manturgeon Pero... Se está Bueno, no voy a hacerle mofa directamente No voy a hacerle mofa Sino que directamente Voy a acabar con... Bronzor Y ya está Si me lanzara un paranormal Me daría problemas Y... Vamos a ver... ¿Quién sigue? Purgle Mismamente Vaya, vaya Vamos a hacerle a Bocajarro A Purgle Por favor Te equivocaste de tipo Esta vez Sí le causó mucho daño Te acuerdas Aún me acuerdo cuando Zeldin derrotó a Purgle En el Valle Aólico Cuando era un Monferno O eso creo O... No me acuerdo bien Bueno, no... Lucho contra... Si mal no recuerdo No lucho contra Zeldin Siendo un... Bueno, o tal vez sí Tal vez Zeldin le dio un golpe final Siendo un Monferno Ahora le dio un golpe final Siendo un Inferno Y otra vez He perdido otra vez Primero en el Valle Aólico Y ahora en el Lago Verás Esto no puede estar pasándole a una comandante del Equipo Galaxia Tranquilícete Venus Has hecho lo que tenías que hacer Mi misión era transportar al Pokémon del Lago a nuestra base Eso es He llevado a cabo mi misión sin ningún problema Equipo, nos vamos El líder nos espera en la base Los Pokémon de los Terragos están relacionados de alguna forma Gracias a la admirable acción de Saturno en el Lago Valor Apareció una cueva Se trataba de una cueva en la que dormía el Pokémon Mespirit Quizás Mespirit apareció y también para ayudar a sus amigos Eso nos vino de perlas Fue muy fácil de atrapar Así que Ya los tenemos a todos Mespirit el ser de la emoción Hazel el ser de la voluntad Utsi el ser de la sabiduría Y ahora Ahora que los tenemos a todos Espera a ver lo que tiene reservado el Equipo Galaxia ¡Ajá! Eso también pasó en el Lago Valor El Equipo Galaxia se llevó a otro Pokémon Legendario Ambos os habéis enfrentado a grupos de absolutos criminales El que hayáis salido airosos es algo que merece celebrarse Pero ¿Qué hay de la agudeza? ¿Está mido a salvo? Esto es seguro Pero tenemos que ir Al Apolo Calistic Se decís Primero curar a Carla Que está gravemente envenenada Y después cambiar a Chara Por Gaby Ya Gaby Ya está Ya Aunque Aunque no Todavía no Aún necesito a Chara para Para despejar Para despegar Para despejar La niebla Ahora que lo pillo Ahora sí Solamente Cuando llegue hacia la Punta Neva Cambiaré a A A A A A A por Gaby Sé que la tengo a Gaby En el PC Todo el rato Pero Es lo que hay Necesitaré a Chara A A Y necesitaré Un segundo Voy a mirar Tal vez le pueda enseñar Fuerza a Gaby Siete na Reemplazando así El placaje Mejor voy a cambiar a Mr. MO Aunque la verdad no sé No sé si enseñarle Sí Mejor le enseño fuerza a Gaby Siete na Sí Es mejor que el placaje Mejor que el placaje Mismamente No pensaba enseñarle a mis A mis Pokémon del equipo Pero Es lo que hay Voy a quitarle el placaje Y listo Y aprendió fuerza Y listo Igual No utilizo Muchos movimientos A duras penas Utilizó chispa Y Triturar A duras penas Así que no creo Que sea mucha ciencia Y toda la pesca Después voy por el objeto Ah Un momentico Que Me estoy olvidando De algo Es un milagro Que no me hayan salido Que no me hayan salido Pokémon salvajes Para eso es lo que Necesitaba Para eso necesitaba Chalap Si hubiera colocado a Gaby Imagínate El objeto me da igual Nos vamos Un momento No Sigamos Sigamos Estamos en el Monte Corona Y ahora si Estamos en la ruta 206 Una ruta De nieve Aunque Para que evito A los entrenadores Bueno Voy más que equipada Cuando quieras Laura Saca A Lopuni Y yo hablo Con Carla Mismamente El gran encanto No le afecta A Carla Ya que ambas Son hembras Pero La intimidación A Lopuni Si Se le afecta No tiene corte Fuerte Ni nada Por el estilo Que le pida Bajar Del ataque Y Vamos a ver Que tanto daño Le hacemos Si Acabamos con Un crítico De la bocajarro Y Carla Está a punto De subir Del nivel Y listo Carla Se gana Una experiencia ¿Cómo? Ahora vamos a Colocar A Matsuyun De primero Vamos Contra este entrenador De atrás Lucharé después Bueno Si es necesario Bueno Aquí Me voy a Curar Una capa de grasa Se refiere a Cebo Y Vamos a Dejarlo Por hoy Y otro Día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera Vez Que es un En el video Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a Horario De mi canal Antes de Despedirme Pueden Enviarles Saludos A Matri309 Garby7A Jennywise Matsuyungamer Y DeeperGamer Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un Saludo A todos Y a todas Y nos Vemos La Plástima Hasta Luego You used to Call me all night You used to Yeah You used to Call me all night You used to You used to